bueno amigos mira que tenemos la visita de de la farándula de los ángeles vean en la en la farándula radio aquí para de pronto le vamos a dar una información más adelantico de algo que va a suceder aquí en la en la farándula radio buenas tardes don ismael cómo está usted buenas tardes don garabial pues bueno por aquí pasando a visitar las estrellas bueno aquí tenemos uno de los astros de los astros mayores de la tecnología lo cual pues vinimos a visitarlo aquí a cabina de farándula es así toni no pues claro que sí don gabriel pues un saludazo para todos sus escuchas y los cibernautas no que pronto vamos a arrancar por aquí con un programita traiendo la información de deportes espectáculos y aquí con el especialista y mayor galván así es efectivamente les estaremos trayendo de todo un poco así es de que ya pronto por allá también el señor gabriel estará dando la información que día nos vamos a presentar así es de que estén pendientes de la farándula no se les olvide claro que sí bueno ya saben amigos ya llegaron aquí a la gente de la farándula vamos a estar aquí en un nuevo programa una nueva forma de hacer la radio en internet así que los esperamos no se pierdan y aquí continuamos buen sábado feliz sábado y acuérdense si toma no maneje y si no inviten nos vemos